Con esta foto de Michael Jackson muerto en una camilla, la Fiscalía trata de demostrar la negligencia del Dr. Conrad Murray, el médico personal del artista. Para la acusación, Jackson murió por confiar en Murray. Así ha comenzado en Los Ángeles el juicio sobre la muerte del rey del popo. Conrad Murray literalmente abandonó a Michael Jackson el 25 de junio de 2009. Dejó solo a un hombre vulnerable cargado de Valium, Midalozam, Loriazepam y Propofol. Para desmontar la tesis del suicidio, el fiscal mostró también una grabación con la voz temblorosa de Michael Jackson, en la que la víspera de su muerte hablaba ilusionado de la gira de conciertos que estaba preparando. Para la defensa, lo que llevó a Jackson a la tumba fue su costumbre de automedicarse y asegura que hizo algo sin el conocimiento de Murray.